Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Gracias por seguir con nosotros. Cayó en Barranquilla uno de los traficantes de motos y armas más buscados de Colombia. Para lograr su captura, la policía colombiana fue apoyada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La fiesta electrónica que interrumpen a la fuerza los comandos especiales de la policía en una casa en Barranquilla era de alias César, uno de los traficantes más buscados por Estados Unidos y Colombia. Para los investigadores de la policía fiscal, la fiesta, que ya cumplía tres días seguidos, se la regaló alias César a una de sus amantes. La rumba fue infiltrada por un agente de inteligencia que lo seguía desde hace varios meses, cuando desde Estados Unidos el FBI y la agencia ICE enviaron una alerta sobre alias César. Lo señalaban inicialmente de robar motos de alta gama en ese país, desguazarlas y enviarlas a Colombia por partes ocultas entre mercancía. Acá las recibían varios de sus socios encargados de armarlas y venderlas en varias capitales del país entre 50 y 200 millones de pesos. En uno de los seguimientos, agentes de la policía grabaron a alias César probando las motos armadas antes de sacarlas al mercado. Otro agente también lo grabó saliendo de su casa escoltado y con una pistola que siempre llevaba en la cintura. Los agentes durante la investigación también confirmaron que alias César era un poderoso traficante de fusiles y pistolas que además de adulterarles los cereales a las armas, las sacaba por partes y ocultas entre encomiendas urgentes desde Estados Unidos hacia Colombia. Esta persona tenía antecedentes por tráfico de armas desde hace varios años. Estas armas iban hacia el ELN, Clan del Golfo, Los Pelusos y otras organizaciones delincuenciales, terroristas y narcotraficantes en Colombia. Aquí en Colombia la recibían varios socios del señalado criminal que desde el 2018, explicó la policía, triplicó su fortuna para tener una lujosa colección de carros y motos de alta gama. Porque también lo que hacían era vender las partes para reparar armamento ilícito en Colombia. Con todas las pruebas recaudadas, los comandos llegaron y lo capturaron en su casa donde sin saberlo celebraría su última fiesta en libertad. Junto con alias César también cayeron tres señalados socios y escoltas del presunto traficante.